Acabo de pulsar el botón de cargar el arma buscando al compañero y ¿sabéis por qué lo he hecho? Porque ayer estuve jugando al Resident Evil 5 con mi amiga Hamu, de Japón Yo que sé, tío, le he dado al botón como si estuviese buscando a Sheba Estoy viejo, estoy viejo, es una realidad, estoy viejo, me hago viejo y no sé por dónde es Pero es que para no encontrar ni siquiera encuentro a esta chiquilla que no sé cómo se llama, ¿por qué? Tío, que no lo encuentro, pero Abby, a mí me dejas de rollo, tú te subes ahí Ah, vale, es por aquí, creía que no había salida Mira la ropa mojada, bueno, en detalles no hay ningún tipo de debate, ¿no? Alto, ya está Venga, venga No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al otro lado. Solo hay que volver a la carretera y rodearlo. Vale, me parece bien. Yara. Yara. Vale. 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 Como un poquito de acción, que es sin dudas el punto fuerte del juego, al igual que en el de lashapa 1. no lo era. En este también lo es. Y además, con bastante... vamos, que supera al primero en todo el... La acción de este videojuego es brutal. Por cierto, he visto imágenes del Metal Gear Solid 3 Remake, que es un videojuego del que no me espero nada. Estoy muy cagado con ese y con el Silent Hill 2. Son juegos que no veo yo muy... Yo qué sé, tío. Y bueno, pero... Es verdad que me recuerda un poquito visualmente al de Last of Us 2. En el tema de hierba y todo. ¡Al suelo! ¡Madre! ¡Qué cojones! ¿Mani? ¿Estás sola? ¡Sí! ¡Joder! Ese francotirador es un profesional. ¿Qué estás haciendo aquí? Los botes. Tendríamos que haber ido a la isla. Pero apareció este pendejo. Envíe a alguien a por refuerzos. Deberían estar en camino. Deberían. Necesito coger un bote. Ahora. ¿Por qué? Pregunta luego. Entonces me ayudarás a matar a este tío. A por él. ¡Qué casualidad! ¡Qué enorme casualidad! De todos. ¡Sagilo! Lo cogeremos. ¡Putos intrusos! ¡Qué intrusos! Me cago en los muertos de su puta madre. Yo, que tiene ángulo por todas partes, o que son más de uno. Vamos, si me da aquí a la derecha, ¿no me puede dar aquí a la izquierda? O sí, puede. A ver cómo lo hago. Vea, estas cosas son muy guapas. ¿Qué es lo que realmente a mí me interesa? Esto que estoy haciendo. Me da igual, en verdad, que Manny tenga la casualidad de que de todos los lobos que hay me encuentre con Manny. Además, con Manny na' man. ¡Uf! Me ha quedado de lleno eso, ¿eh? ¡Ostia, otra vez mexicana! ¡No me jodas! Sí, de acuerdo. Por cierto, ese gilipollas nos está atacando. Está muy lejos. ¡Ahorra munición! ¡Ahorra munición! Está muy lejos. ¡Maldito pendejo! Qué malo que yo... Lo peor que han podido hacer en la historia del doblaje. ¡Deja de apuntarle! No estoy apuntándole, Manny. Estoy un poco buscando hacia dónde debo huir mejor. Hacia dónde el videojuego quiere que huya. Porque eso es una cosa que tiene el The Last of Us 1 y también lo tiene el The Last of Us 2. Y es que a veces tengo que hacer lo que el videojuego quiere. Pfff, ¿ahora para dónde, tío? ¿Para aquí? Algo me dice que este hombre... No sé si le ha disparado con un francotirador o con... O con un bazooka. ¡Qué barbaridad! Le ha destrozado la cara. La cabeza entera. Como una sandía. A ver. De verdad, tío. Yo lo único que quiero es asomarme, pero para allá. Quiero ver mejor. ¿Qué tipo de cosas es a lo que me refiero? Que tiene muchos momentos así que le da variedad al videojuego. Y tiene muchos. Son diferentes y me parece una enorme virtud. Es una cosa también de la que nadie habla. A Manny no le disparas, pero a mí sí. Vale, está bien. Sí. Ah, no. ¿Me tengo que curar? Vale. Vale. Me he agachado demasiado pronto. Casi consigo que me maten. No. Pues creo que por aquí no es. Me ha dado... Me da esa sensación. Pero este es muy guapo, ¿eh? El de estar aquí agachado con un francotirador ahí dándote leña es la parte guapa, tío. Hay una fase del Call of Duty Modem Warfare 1, el original, no el nuevo. Que es la del francotirador, la que es en Chernobyl. La Navidad de los malos. Que está muy guapa. A pesar de ser prácticamente esto. Es una línea... El videojuego quiere que vayas por una línea. Tú tienes que seguirla en el momento en el que te desvíes de esa línea. Lo vas a tener crudo. Es ese estilo. Me parece bien que ese tiro me haya dado. No os parece que esto podría ser perfectamente un Metal Gear. Qué guapo. Cómo ha reventado el... Cómo ha reventado el cadáver. Mira, está sonriendo. Podría ser perfectamente un Metal Gear, tío. Estoy muy enfadado con los Woke, pero con los que critican este juego por ser Woke, también estoy enfadado. Y de nuevo, yo estoy defendiendo el The Last of Us 2. No estoy defendiendo a Playstation. Que eso es una cosa que mucha gente le cuesta dividir. Entiendo el por qué le cuesta dividir eso. Parece que si yo defiendo un juego... Qué guapo, tío. Muy guapo. Si yo defiendo un juego de Sony, es que estoy defendiendo a Sony. Yo no, yo no. Paso. Mira, Sony. Para ti. Para ti, Playstation. Para ti. Me comen los huevos, Playstation. Estoy defendiendo el The Last of Us 2. Que quede bien claro. Bien, bien, bien claro. Igual que jamás defenderéis. Si le tengo que defender a alguien, defiendo a Nintendo. A Nintendo sí la defiendo. Porque le debo mucho a Nintendo. Todos le debo mucho a Nintendo. Lo que pasa que no todo el mundo sabe de verdad. Qué guapo. Yo creo que una caravana, tío. Entonces, por eso yo defiendo a Nintendo. Porque a todo el mundo que dice Nintendo es de niños, me gustaría ponerle más horas más. A ver qué tal. Se le da. Yo no he querido hacer eso, tío. Es que no me voy a ir a curar porque me ha dado mucho coraje. Me agacha la cabeza, Abby. El carro se cae a trozos. Date prisa. Niña Guillermo. Va, va. No jodas. Deberíamos ir a por los intrusos. Y dejar la isla. ¿Eso sigue en pie? Podría estar pasando ahora. Esta parte está bastante guapa, tío. Muy chula. Ya digo que como videojuego de acción no tiene igual, ¿eh? Como videojuego de acción no tiene igual. No, no he terminado. Menos mal. Creía que iba a leer algo, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos al puente! ¡Vamos al puente! ¡Vamos al puente! Si el videojuego quiere que vaya por aquí, el francotirador falla. ¡Vamos al puente! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ya vuelve! ¡Puto deforme! Un puto deforme. ¡Puto deforme! ¡No! 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 ¡Ya voy! Este tipo no va a parar. ¡Lo sé! Y además tiene la bandana. ¡Puta maleante! ¡No! 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 ¡Joder! ¡A mí! ¡No! 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 Estoy deseando ponerle las manos encima. ¡No! ¡No! Hay mucha gente que valora el juego este por su historia como si fuera esto y no hay que olvidar nunca que es un videojuego y además el videojuego es consciente de que es un videojuego por eso no le importa ponerte un tío con munición infinita atacándote y por eso no hay que tomárselo tan en serio aunque la historia se lo haga. Cuando ocurre y quiera tener una cosa más o menos coherente nunca hay que olvidar lo que es. Hablo demasiado pero es que me da mucho coraje. No habrá ido lejos. ¡Abajo! ¡Joder! ¡Estás piste muerto! ¡Está ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigue presionando! ¡Con cuidado! ¡Con el suelo! ¡Te tengo, pendejo! ¡Qué malo, tío! Tienes que haberlo hecho o entero mexicano, entero mexicano, tío. ¡Oh! O nunca. Pero eso de a veces sí y a veces no es muy putre, tío. No, yo creo que si un mexicano ve esto se descojona. Yo es que en plena persecución me encanta buscar cosas. Pero es porque el juego me dice que lo haga. ¡Qué bueno! Este no tanto. Solo hace el uno. Pero este no. No sé dónde está. Vale, ya te he visto. ¡Vas a caer, puto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Vamos! ¡No pares! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Golver! ¡Vamos! ¡Nos! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Joder! Abby, ahora tienes que torturar a este. Ahora lo tienes que torturar. Ahora te tienes que ensañar. ¡Como se han cargado a Manny! Como el que no quiere la cosa, tío. ¡Pum! ¡Al carajo! ¡Al carajísimo, tío! Y ese podría haber sido yo también. Me recuerda al enfrentamiento contra... ¿Cómo se llamaba? El... El canibal ese, tío. Me cago en su... Díselo. Me cago en tu puta madre. He visto a Abby demasiado asustada. Cuando es un personaje que se ve que... Todas sus emociones negativas las esconden la rabia. Me hubiese gustado ver más que un... Me hubiese gustado ver más un... Una especie como de Kratos. Como pasa de... Del terror a la tristeza a la rabia más absoluta. Eso hubiese estado más... Al nivel de Abby. ¡Hostia! ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Eh? Sí. ¿Tú? Sí. Me han pillado, no me lo veía venir, qué guapo. No, no, no. ¿Por dónde? Venga. ¿Y la gente? ¿No al guardias? No vienen a esta parte de la isla. Mira, la lancha de... tenemos que alcanzarla. ¿Sabes a dónde va? A casa. Nuestro amado estará ahí. ¿Está lejos? Al otro lado de la isla. Mierda. ¿Qué hay de tu gente? Les seguiremos. No nos verán. ¿Seguro que los lobos atacarán esta noche? Sí, es lo que me han dicho. Aprovecharán la tormenta para atacar. Eso sí, Isaac no cambia de opinión. Tu líder, Isaac. ¿Qué quiere? Terminar la guerra. ¿A qué precio? Pues ahora, al que sea. Arriba. ¿Puedes trepar eso? Es lo más rápido. Ah... No. No.